El objetivo Saqueo Consigue el objetivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos ¡Gracias! Ok, camino. Ok, camino. Vamos a de aterrizar. Al lado, voy. ¿Alguna necesita esto? Atento. Hay un equipo enemigo cazándote. Vamos a de aterrizar. 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 Un amigo en la zona Un amigo en la zona Me dieron UAD enemigo arriba Hostiles en blanco al área Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Encuentren y aseguren el efectivo Contrato actualizado Su reloj objetivo identificado Enemigo entrando en el área Dale no te preocupes A flounder A flounder No con Con gente we Con relleno Contrato actualizado Su reloj objetivo identificado Bueno Dale Toño Órale Órale Que descanses Chao Igualmente Bye 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! Colocando Claymore Colocando Claymore